Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este devocional en la iglesia bíblica Torre Fuerte. Este devocional lo llamamos palabras de esperanza. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana en vivo hoy veintisiete de diciembre en del dos mil veintitrés. Exactamente nueve, dos de la mañana. Qué gusto poder estar con ustedes, qué gusto poder tomar estos minutos con con para transmitir este tiempo desde mi hogar. Aquí estamos el día, el día de hoy. Si usted me está escuchando, si usted está viendo este devocional, le voy a agradecer que me haga una referencia en los comentarios para que yo pueda saber que todo está circulando, corriendo adecuadamente. Desde acá no es fácil ver todos esos detalles, pero si usted nos ayuda, podemos avanzar de de manera manera directa. ¿Cómo la pasó en Navidad? ¿Cómo la pasó con la familia? ¿Cómo la pasó con la iglesia? Cuéntenos un poquito su experiencia durante esta Navidad, días de descanso? El día de ayer, este algunos, algunos les costó trabajo retomar las actividades porque, pues bueno, el lunes todos descansaron, entonces el martes como que costó retomar actividades, pero bueno, ya estamos, ya estamos en la dinámica. Gracias, Alfredo, gracias, Leito, Leita, Leopatiño. Bueno, pues vamos a orar y vamos a arrancar este tiempo. Te damos muchas gracias, Padre, para que tú nos, porque tú nos diriges esta mañana, tú nos permites tener esta palabra de esperanza. Te ruego, Dios, tú dirijas este día y nos permitas honrarte en todo lo que hacemos. Dios. Guía, Señor, estos minutos de reflexión bíblica lo ponemos en tus manos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar a la reflexión del día de hoy. Le he llamado la importancia de Jesús en nuestra, en nuestra vida. El pasado domingo 24 tuvimos dos diferentes cultos. Por la mañana el pastor René Zapata habló de un tema que le llamó el don inefable. Y por la tarde hablamos de cuando lo ordinario se convierte en extraordinario. Tuve la oportunidad de compartir en el culto de Navidad por una, este, una afección de la garganta del pastor Arturo y eso me dio la oportunidad a mí. Y hago mención de estos ambos temas porque hicimos referencia en ambos casos al nacimiento de Cristo. Y quiero retomar uno de los pasajes de los que hablamos para la refracción de hoy. El pasaje es Mateo capítulo 1, verso 21. Es el momento cuando el ángel le da el anunciamiento a José respecto al nacimiento de Jesús. ya hemos hablado mucho de esto, este, solamente lo retomo para hacer la referencia de hoy. Dice el texto Mateo 1, 21. Y darás, y dará a luz un hijo, y está hablando de María, y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que el nombre mismo ya representa un significado importante. Jesús significa Jehová, Jehová es mi ayuda, Jehová es mi salvación. Hermoso, hermoso, hermoso nombre. El segundo aspecto que, que nos da este pasaje es la capacidad de salvar a las personas por sus pecados. La capacidad de salvar a las personas de sus pecados. Es un hecho que no estoy diciendo nada nuevo. Lo entiendo, pero sigue significando la verdad absoluta, más importante que el mundo necesita escuchar. Sea cual sea la condición y la historia que tienes, Jesús es la respuesta. Todos los que hemos hecho una decisión por Jesucristo podemos contar nuestra historia. Yo tengo presente que Jesús ha cambiado mi vida y puedo platicar la forma en la cual Dios me sacó de una vida desperdiciada para darme propósito para servirle por estos ya más de 15 años. Pero si me hubieras visto hace unos 30 años, no, bueno, el tema era otra. Recientemente estoy revisando algunos, ¿cómo se llama? Algunas de fotos y me estoy dando a la tarea de digitalizar algunas cosas, lo cual es una chamba brutal, pero en eso estamos. Y posee algunas fotos y esas fotos que descubrí, pues algunas de ellas eran antes de conocer a Cristo. Ya hay Dios, algunas fotos y se las enseñara. Qué cosa. Porque Cristo, Cristo cambió mi vida. Cristo me dio una nueva forma y un nuevo sentido. El día de ayer platicaba en el centro de la ciudad con un joven que fue preso de drogas y ahora testifica que Cristo ha cambiado su vida. Me daba tanto gusto ver a este jovencito, porque yo creo que no llegaba ni a 20 años, decir tengo tres años celebrando, cuatro años me parece que dijo. Tengo cuatro años celebrando la Navidad sin tener que estar drogado. Wow. Yo nunca pude entender este asunto de las drogas, ni tampoco entender la vida que vivió este joven, porque hablaba de una familia droga adicta. Pero sí puedo hablar de un hogar destruido y como el Señor me ayudó a hacer una familia. Porque eso es lo que hace Jesús. Cambia radicalmente las vidas de acuerdo a los contextos que están. Así que te pregunto, ¿de qué forma Jesús ha cambiado tu vida? ¿Cuál es tu historia? Porque esa historia necesita ser contada para que cumpla su razón de ser y otorgue su valor agregado. Pero cuando decidimos no hacerlo, cuando guardamos silencio, dejamos fuera esa oportunidad y puede ser que alguien necesite escucharnos. Tal vez alguien necesita saber cómo Jesús perdonó tu pecado y te dio una nueva esperanza de vida. Y si lo analizamos, pues, es que de eso se trata, compartir el Evangelio, nuestra vida antes y después de Cristo. De eso se trata. Ahora, juntemos las dos ideas. ¿Puede significar algo la Navidad para aquel que no reconoce a Jesús como su Salvador? Repito la pregunta. ¿Puede significar algo la Navidad para aquel que no reconoce a Jesús como su Salvador? Bueno, en términos reales sería ilógico, porque estarías celebrando aquello por lo cual no crees. Así que todas esas personas en esa condición, pues, no tendrían nada que celebrar. Porque Jesús es la más importante noticia de la historia de la humanidad. Por supuesto, para aquellas personas que la creen por fe. Por eso es que entonces podemos entender que muchas personas usen estas fechas, pues, para hacer cualquier otra cosa, menos que rendir una adoración a Dios. Por eso hacen una fiesta, de acuerdo con sus gustos, y bueno, hay bebida, hay fiesta, hay baile, hay karaoke, hay 20 cosas más. Y no estoy diciendo que sí sean malas, lo que estoy diciendo es el propósito por el cual los hacemos. Y espero pueda usted ver la referencia. Tal vez explica esto, algunas de las cosas que vemos en las celebraciones de hoy. Jesús es mucho más que la celebración de Navidad. Como sabemos, incluso ya pasó Navidad. Pasamos más días planeándola que lo que tardó en suceder. ¿A poco no? Yo recuerdo cuando menos, cuando menos una semana de cosas. Y eso sin contar en cuenta, desde cuándo empezamos, empezó, empezamos. No, no empezamos. Empezó mi esposa adornar la casa. Y la idea no es decirle, ay, es que este mensaje es relevante para aplicar a la siguiente Navidad. No, no, no. Los que tenemos una relación personal con Jesucristo consideramos que se trata mucho más que una celebración misma. Por lo cual quisiera dejar estos minutos finales para invitarla a reflexionar en su relación con Jesús. Ahora que viene un año nuevo, que terminamos este ciclo del año 23, tenemos una nueva oportunidad para este año que inicia. Te invito a reflexionar qué tan pertinente quieres que sea Jesús en este año nuevo para ti. Y al hacerlo, coloca algunas ideas, dos, tres ideas, no muchas. Dos, tres ideas de las cuales vas a trabajar para hacer que esa relación con el Señor crezca. Solo tú sabes que puede funcionar de acuerdo con tu entorno. Te dejo algunas ideas muy conocidas para para dejarte algo muy claro, muy práctico. Por ejemplo, ¿por qué no iniciar un tiempo de oración o de estudio de la palabra? Por supuesto, algunos recomiendan diario, es muy bien, es mucho diario para ti. Bueno, pues, a semana inglesa. Es demasiado, bueno, salteado los días, pero haz este tiempo de estudio y de oración. Dices, no, no, no es que tiene que ser diario. Bueno, no lo habías venido haciendo por mucho tiempo. Así que si lo haces salteado, es bastante avance. ¿O por qué no comprometerte a participar en un ministerio? No solo asistir. Hay una gran diferencia entre asistir y participar. ¿Por qué no participar del culto? ¿Por qué no participar de la clase? ¿Por qué no participar de del discipulado? Participa, involúcrate, haz las tareas, prepárate. ¿O por qué no empezar una lectura o memorización de la escritura o de algún otro libro de referencia cristiana, espiritual, que te edifique? Estoy hablando de lecturas que edifican. Algunos me dicen, ya estoy leyendo Harry Potter otra vez. No, no, no puede ser. O sea, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que llena tu cabeza de cosas que te edifiquen. Eso es como entretenimiento. Eso da lo mismo que ver la tele, por ejemplo. No les digo que sea malo. Lo que estoy diciendo es algo que te edifique. ¿O qué tal servir al Señor de alguna forma, de manera consistente? Esas cosas que te pudieran llevar a pensar en otro, sino en ti. ¿O qué tal ofrendar para una causa o para tu iglesia? No lo hacías, pero hoy quieres hacerlo. ¿O qué tal invertir en una relación o relaciones significativas? Ponte un tiempo para invertir en estas relaciones. O tener un calendario para visitar a alguien o personas que tuvieran necesidad. Bueno, ideas son muchas. Aquí hay solo algunas. considera eso. Pero a esas ideas, colócale aspectos concretos, fecha, periodicidad, cantidad, tiempo, de manera tal que puedas saber cuando lo hayas realizado. Si piensas leer un libro, piensa en cuánto, qué tiempo, a qué hora, dónde. Un consejo, no te pongas la meta a terminar el libro. Ponte una meta de cuánto tiempo vas a leer y eventualmente el libro se va a leer, se va a terminar. Porque cuando pongo la meta a terminar el tiempo al libro, a veces ya leo por leer y por terminarlo. Y la idea es que lo disfrutes, que lo, que le saques jugo. Bueno, y una vez que lo hayas hecho, entrega ese plan al Señor y este año y porque me queda claro que que solo creceremos en Cristo en la medida de que hagamos algunas cosas diferentes. De otra manera, seremos similares o tal vez más distantes que este año que termina. Corresponde al don inefable de Jesús. Haz que tu encuentro con Jesús sea significativo. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Tú nos das la oportunidad de usar este tiempo, estos minutos, para reflexionar en ti. Gracias Dios por este día. Gracias Dios porque tú nos permites llegar y estar llegando al final de este año. Tal vez para algunos fue un buen año bueno, para otros no lo tan. Para otros ha sido un año de mucha prueba. No lo sé, Señor, pero estamos con vida. Y esto, ya estamos contigo y eso es ya bastante. Así que padre, ponemos este fin de año en tus manos y el inicio de este nuevo año. Para tu honra y para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. No hay muchos avisos para las actividades de iglesia. Solo recuerden, hoy no hay culto a media semana y los horarios del culto de fin de semana del día 31. A las 10 y a las 12, el culto dominical, el culto en servicio dominical, como normalmente se hace, se transmitirá el de las 12. Y a las 6 y a las 8, los cultos de fin de año. Los dos primeros son diferentes a los dos de la tarde. Diferente música, diferente predicador. Espero pueda acompañarnos durante alguno de los cuatro servicios que estaremos proyectando. Y si no, bueno, pues, que Dios me la bendiga, me le bendiga grande, grandemente. Y que pase usted una celebración de fin de año increíble en compañía de los que usted ama, que tenga oportunidad de, antes de finalizar el año, poder dar gracias a Dios por este año que termina y poner en manos de Dios este año que inicia. Para la honra y gloria de Dios. Gracias por este tiempo y gracias por acompañarnos durante este año de devocionales que parece nada, pero pues bueno, por lo menos un servidor ha tenido 52 apariciones en este año en reflexiones como esta. Gracias a ustedes por su fidelidad. Algunos de ustedes muy fieles durante todo, todo este año. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues termino este tiempo regresando el saludo a los que me dejaron este aviso en redes, en Facebook. Gracias, gracias. Alfredo, buenos días. Leíto, buenos días. Este, gracias, Alfredo. Este, Laura, Elena Ruiz. Ah, mira, tiempo de no saber de ti. Buen día, feliz cumpleaños a Ramón Altamirano y a Ramón Altamirano, Abraham Quiroga y a mí. Ah, excelente, cierto. Abraham Quiroga, hermano de nuestra amiga Keren. Laurita, muchos años de no verte. Y Ramón Altamirano, bueno, pues ¿Quién no conoce a nuestro buen amigo Ramón Altamirano? Hoy es cumpleaños de los tres. Que Dios, Dios les bendiga grandemente. Al ratito voy a ir aquí al ladito, a tres, cuatro casas donde vive Ramón para comer algo de pastel. Es cierto. Este, Ruth y Castro, buenos días. Oscar Juárez, buen día, buen día. Excelente día para todos. Amigo Alejandro Luna, compañero de Ministerio, gracias. Un abrazo, bendiciones a todos. Esther Mendoza, Dios bendiga y guarde siempre su vida y ministerio. Gracias, gracias por compartir la palabra. Bendecido día, dice Pati Bo para todos. Irma Arguelles, buen día. Flor Guzmán, saludos y bendiciones. Samuel Angulo. Ay, amigo, creo que andas por el norte de los Estados Unidos, ¿verdad? Un abrazo a tu frío. Qué gusto el tuyo de irte a los fríos. Pero disfruta, saludos a Gloria a Lidete. Allá las vi en fotos. Mónica Gordillo, buen día. Buen día, Moni. Angie de Zamorano dice, lindo día, pastor. Las fotografías revelan una historia de nuestro ayer y hoy. Sí, Angie. Y luego te hacen ver así como que, híjole, mira, aquí estaba más delgado, pero aquí en estas estaba más gordito. Ahí me pude ver en algunas fotos y bueno, también es, es, las fotos nos revelan también la misericordia de Dios que ha tenido para nosotros. Dice, él nos dio una nueva vida y dejamos atrás al viejo hombre. Amén, Angie. Caro Jiménez, muchas gracias. Bendecido día, mi esposita. Bendecido día para todos. Saludos, saludos. Dice, a ver, ya se me perdió esto. A ver, déjenme ver. Después de mi esposita, Alfredo. Gracias por todo, familia Torrefuerte. Gracias, Paco. Saludos, saludos. Hilda Bandera, bendecido día. Gracias por compartir. Y Aida, saludos, Aida. Cuídete mucho. Pues que tengan ustedes un excelente, excelente día. Si están de vacaciones, a lo por posible, por descansar, por hacer aquello que les gusta, nuestro Dios les bendiga grandemente y tengan la oportunidad de disfrutar estos días de descanso. Si están trabajando, pues también disfruten su trabajo, porque pues el trabajo es una, es una bendición de Dios. Disfrútenlo, aprovechenlo, gócense de ese trabajo. Un servidor está ahorita de vacaciones, estoy unos días descansando, pero pues el devocional es un privilegio, es una oportunidad de poder compartir con ustedes estos minutos. Así que, pues cualquier cosa, estamos en contacto, estamos aquí en la ciudad, no hemos salido, estamos aquí en casita, y también este, pues nos veremos el fin de semana por allá en la iglesia. Gracias por compartir esta mañana, que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.